Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de compostaje en interiores. Hoy vamos a hablar de una especie que tiene cierta polémica, que es el escarabajo de la cama, Arctitobius diaperinus, también conocido como gusano de harina menor, en inglés sobre todo, ese término, Lesser Millworld, y erróneamente conocido, sobre todo en las tiendas de animales, donde lo podéis encontrar como alimento vivo para pequeños reptiles, sobre todo para gecos, o también para ciertas aves insectívoras, como gusano búfalo. Si bien el término búfalo viene sobre todo de Norteamérica, donde se le confundió inicialmente, debido a su color, sobre todo, con una especie de derméstido, que es otro tipo de escarabajos que se utilizan, sobre todo son muy famosos en los museos para limpiar los esqueletos, por ser principalmente una especie con un hábito de dieta muy carnívoro. Pero a diferencia del Cytobius, los derméstidos, las larvas tienen pelo. Y hay unas especies en concreto que son de color rojizo, brillante, con aspecto del color de un búfalo. De ahí viene un poco la confusión con el término. Pero no debería ser nombrado como gusano búfalo. Y el término gusano de la cama deriva del hecho de que es una especie que ha sido, y sigue siendo en algunas explotaciones avícolas, una auténtica plaga. Se alimenta de la cama de las aves, puede atacar incluso a pollos enfermos, se come las plumas, en definitiva todos los residuos, desyecciones ricas en nitrógeno que tienen estas aves de granja. También afecta grandemente a las infraestructuras de las granjas, provocando cuantiosos daños. Si bien hay muchos estudios que hablan sobre su control con inseticidas, que es relativamente fácil. A pesar de que sea considerada una plaga en explotaciones avícolas, la Comunidad Europea ha aprobado recientemente su uso como alimento vivo, no solamente para animales exóticos o animales domésticos en general, sino también para el ser humano, debido a sus magníficas propiedades nutricionales. La larva es muy rica en proteína, bajo contenidos en grasa, y se utiliza muchísimo para la preparación de diversos preparados de harina proteica, que se han utilizado en el caso de deportistas de élite. Se parece un poco la larva, un poco relativamente en su aspecto, a otros tenebriónidos. Normalmente tenemos tres clases de tenebriónidos que se explotan con cierta frecuencia, la larva mayor pertenece al género Zofobas, tenemos Zofobas atratus, Zofobas morio, hay distintos géneros, que son escarabajos, cuya larva, su fase larvaria, es un gusano que en principio se explota también por su alto contenido en proteína. El archiconocido gusano de harina, al cual hemos dedicado algunos vídeos, y es bastante menos conocido el gusano de la cama. Su cría es un poco diferente. En general podríamos decir que tiene mayores necesidades proteicas, que tolera la humedad en mayor medida que el gusano de harina, y requiere una temperatura un poquito más alta. En algunos estudios se habla incluso de superar 28 grados, mientras que el gusano de harina, el óptimo podría estar en 25 más o menos. En el caso del alfitobius diaperinus, estamos hablando de casi 28 grados de temperatura para empezar a criar, y algunos estudios incluso la sitúan en 32 grados. Esto yo creo que es uno de los factores que ha comprometido su explotación. Si bien es cierto que el alfitobius diaperinus tiene algunas características muy, muy interesantes que vamos a ir viendo. Pero primero vamos a ver unas generalidades de esta especie, luego algunos trabajos de investigación que he seleccionado, que me parecen especialmente interesantes para explicar un poco la diferencia de esta especie, y luego explicaré cómo he conseguido con bastante éxito criarlas en condiciones muy particulares. Vamos allá. Bien, si nos atenemos estrictamente a la Wikipedia, en inglés sobre todo, porque en castellano no hay tanta información, o de hecho no hay información específica sobre el alfitobius diaperinus, vamos a agrandar un poco el tamaño de letra. Vemos que efectivamente es una especie de escarabajo que pertenece a la familia Tenebrionidae, es decir, escarabajos oscuros, y que se conoce como Lesser Milwar, o escarabajo de la cama también, o gusano de harina menor, o escarabajo de la cama. Es una especie de distribución cosmopolita, esto es importante aclararlo, es decir, no se trata de introducir una especie nueva, porque ya está de hecho. Y es conocida a nivel mundial, como os he dicho, por ser una insectoplana en explotaciones sobre todo de aves, y transmitir algunas enfermedades, sobre todo víricas también, y salmonella, algunas explotaciones de aves. Jamás debería, por supuesto, mantener esta especie cerca de explotaciones avícolas. Bueno, en cuanto a su descripción, decir que es una especie muchísimo más pequeña que el gusano de harina convencional, Tenebrion monitor, el escarabajo adulto mide unos 6 milímetros, nada más, es, como veis aquí en la fotografía, bastante comparado con el escarabajo de la harina, es un poquito más rechonchito, ¿no? Tiene un color que normalmente es más bien rojizo, porque como la metamorfosis es bastante rápida en esta especie, pues casi todos los vamos a ver de color rojo, y alguna vez veremos alguno de color negro, porque completa, como digo, la metamorfosis con gran rapidez. Bueno, la presencia de los huevos, pueden ser de 1,5 milímetros, son relativamente grandes para el tamaño de la larva, si los comparamos sobre todo con las dimensiones de huevo, que pueden tener un molitor, que son no mucho más grandes, y sin embargo, el tamaño del adulto es mayor. La distribución, como os he dicho, es cosmopolita, pero se piensa que el origen es dentro del África subsahariana. Se mueve de un ambiente tropical subsahariano al norte de Europa y de ahí salta a Norteamérica. Por tanto, como digo, es una especie tropical que frecuenta ambientes más húmedos que el gusano de harina. De hecho, en las explotaciones avícolas, pues hay cierta humedad, como es lógico, en el lecho donde están las aves, y ahí prospera esta especie. Lo interesante es que en su hábitat natural colonizan nidos de aves, incluyendo gorriones, martines pescadores, se ha visto también, martines cazadores, palomas y diversas especies. Como digo, es una plaga que se va a establecer, sobre todo donde hay también grano almacenado, es decir, alimentos nutritivos, alimentos ricos, tanto en proteína como en almidón. Se alimenta también, en muchos casos, de las deyecciones de otros animales, sobre todo de aves, y del guano de murciélagos, de huevos, de plumas y de, en general, casi cualquier, podríamos decir, cualquier desecho orgánico, es mucho menos exquisito que el gusano de harina, lo cual nos plantea algunas cuestiones biotecnológicas bastante interesantes. En algunos casos, comenta la Wikipedia, que se ha visto depredar sobre el escroto de una rata y también sobre animales vivos. Una hembra adulta puede poner entre 200 y 400 huevos en cada puesta y se cree que produce a lo largo de su vida casi unos 2.000. Estos huevos se mantienen en incubación dos o tres días, unos pocos días, nada más. Otra diferencia respecto al gusano de harina, que puede necesitar casi una semana o 10 días. Y los huevos se depositan directamente en el sustrato, no hace ningún tipo de estructura previa para poner los huevos, no los oculta, simplemente los suelta en el sustrato. Y la larva emerge, como he dicho, en unos pocos días y toma entre 40 y 100 días para alcanzar la madurez. Esto nos sitúa en una escala de crecimiento poblacional muchísimo más rápida que la de cualquier otro escarabajo que se explote biotecnológicamente. Es decir, es extremadamente rápido el ciclo. Como promedio podríamos decir que en torno a 50 días, más o menos, si la dieta es idónea, completaría la especie todo el ciclo. Es decir, reproducción, huevo, larva y metamorfosis del adulto. Esto nos sitúa en prácticamente cerca de dos meses, nos sitúa en seis ciclos anuales, lo cual supone que con esos 200-400 huevos por hembra supone un crecimiento de la población realmente importante. No me voy a centrar mucho en el impacto de esta especie en explotaciones avícolas porque no es el objeto de este canal, simplemente decir que se utiliza, como digo, como alimento, alimento de animales exóticos. Se ha utilizado la larva, como veis aquí en esta fotografía. Este es el aspecto que tienen las larvas, en este caso secas. Es un poquito más oscura y rechoncha que la larva del gusano de harina convencional. Aquí tenéis el aspecto en una explotación avícola, alimentándose de las plumas que puede alcanzar la población, que son, como digo, realmente explosivas. Hemos visto al adulto. Y, bueno, comentar algunos aspectos biotecnológicos que he seleccionado de esta página que son realmente interesantes. Aquí, en esta página de 8 Christchurch, nos habla de ocho interesantes aspectos a conocer sobre el arfitobiodiapeninos. Vamos con el primero. El alfitobio se acumula gran cantidad de hierro en su larva. Por tanto, se puede utilizar como el alimento idóneo para hacer dietas que tengan necesidad de suplementación en hierro. De hecho, tiene más hierro, dice aquí esta página web, que un bife, es decir, que un filete de carne de vacuno. El segundo aspecto, bueno, aquí tenéis un gráfico que me parece interesante, que relaciona lo que sería la ferritina, el transportado de hierro, con la proteína total. En la ingesta. Estamos hablando de distintas especies. Del grillos, estaríamos en torno a 20. En gusano, harina convencional, estaríamos en torno a 40. En carne vacuno, estaríamos en torno a 50. Pero el alfitobio llega a la increíble cifra, de unos 75 aproximadamente, de proporción entre ferritina y proteína. Por tanto, es una especie interesante para evitar problemas nutricionales en este sentido. El segundo aspecto que destaca esta página web es que, bueno, habla un poco del origen de la palabra búfalo worm, del gusano búfalo, y que no es exactamente un gusano búfalo, porque la especie original, que se llama gusano búfalo, es, como digo, un tenebrionido, perdón, un derméstido. Bien, ahí tenéis el verdadero derméstido, del cual toma el nombre gusano búfalo, que es el Atagenus unicolor. Esta confusión ocurrió en el siglo XIX, y se ha mantenido, pero insisto que debe ser utilizado mejor el nombre de escarabajo de la cama o gusano de harina menor. Bien. Esta es la larva, como veis, de esa especie de derméstido, que es de color similar, pero con pelos, a diferencia de nuestro gusano de la cama, que como veis tiene cierta similitud, pero no tiene pelos. Bien. Los gusanos de la cama están autorizados para la alimentación de peces, de mascotas, y por supuesto para el consumo humano, por sus características nutricionales. Concretamente, hay una directiva de la Unión Europea, la regulación número 893 del año 2017, que la autoriza para utilizarla en acuicultura, lo cual es realmente interesante, porque si esta especie podemos utilizarla como degradador de residuos orgánicos y después la larva se puede utilizar en acuicultura, imaginaros la economía circular que esto plantea. En esta directiva de la Comunidad Europea se han autorizado siete especies. Vamos a ir viendo, aquí está la directiva, la tenéis aquí, en varios idiomas. y aquí está la directiva que nos regula todo este proceso. Y las siete especies que fueron autorizadas las vemos aquí, también en la directiva. vamos a buscarlas con el buscador que son Hermetilucens, como no podía ser de otra manera, la mosca soldado, vamos a marcarlas aquí, la mosca doméstica para, obviamente, no consumo humano en este caso, sino para la larva, para alimentación y acuicultura, la mosca doméstica, el gusano harina, teneurium molitor, el alfitoibius diapetinus, el grillo común, acheta domesticus, el grillo bandeado, grillodes sigilatus, y el grillo de campo, grillus assimilis. Esas son las distintas especies que se han permitido para la alimentación en acuicultura. Las razones es que la alimentación de peces nos permite en acuicultura dar una proteína de alta calidad al ser humano y por tanto no se transmite ningún tipo de patógeno de la larva si es alimentada correctamente no se transmite al humano a través del pez. Este es uno de los argumentos. La especie gusano búfalo en la alimentación en acuicultura, perdón, gusano de la cama, es que el nombre es tan habitual que a veces uno también tiende a utilizarlo. El gusano de la cama en alimentación en acuicultura ha supuesto un aumento importante del rendimiento de muchas explotaciones. La FAO también cita en un informe en el 2018 la importancia que tiene la acuicultura en la alimentación humana y habla también del Arfitobius diaperinus. Bien, las directivas de higiene alimentaria de la Comunidad Europea son externeamente estrictas por tanto si se ha autorizado esta larva es porque no hay ninguna transmisión de ningún tipo de patógeno al pez y tampoco cuando se utiliza al humano sobre todo con tratamientos sencillos como pueda ser la desecación de la larva o incluso su tueste que también se utiliza en forma de harinas tostadas. El mercado de insectos nos dice en esta página web para la alimentación de animales acuícolas exóticos etcétera ha subido 267 ha alcanzado 267,9 millones de dólares al final del año 2018 y se espera que alcance en el 2029 2385,6 millones de dólares lo cual es un aumento como veis ahí en ese gráfico importante es un mercado emergente un mercado que va a alcanzar gran desarrollo y en España nos deberíamos poner las botas en este sentido es decir la creación de granjas de insectos y el alfitobios en concreto es una especie con bastante potencial nos puede situar estratégicamente en un sector de alimentación no solo en la agricultura sino en la alimentación humana muy interesante vemos también algunas de las características que resalta este informe es que podemos administrar esta larva en distintos formatos congelada ahí pierde totalmente su toxicidad que no tiene pero si tuviera algún patógeno la perdería al congelarla molida en forma de harinas y secada e incluso tostada ahí tenéis un preparado de la página web que he consultado donde viene esta larva preparada para la alimentación tanto seca como en forma de harina bien los usos propuestos para esta harina o larva son como snacks por increíble que os parezca el sabor es bastante crujiente es un sabor agradable yo no lo he probado pero la gente que lo ha probado dice que si vences esa primera reacción negativa a comerte un insecto o nadie te dice que estás comiendo un insecto el sabor es agradable crujiente parecido al pollo parecido a la nuez da un sabor un poco indefinido se propone el uso para snacks en desayunos para añadirlo en pastas distintas para elaborar galletas y otro tipo de cereales para elaborar hamburguesas para elaborar sopicaldos o sopas preparadas en diversos tipos de salsas y simplemente como harina harinas proteicas como suplementos en la dieta sobre todo para deportistas culturistas concretamente que necesitan un suplemento proteico para imitar a la carne para dietas veganas en chocolates se ha utilizado también y en diversos preparados proteicos de diversos tipos si ponemos alfitobius en el buscador y alimentos pues nos pueden aparecer como veis diversos preparados que incluyen incluso hamburguesas ahí tenéis unas hamburguesas de gusano búfalo vendidas en un restaurante alemán que se llama Buk Foundation ahí las tenéis con un aspecto absolutamente normal y que se están vendiendo como digo en algunos países europeos como Alemania con bastante éxito ahí tenéis un preparado de gusanos de la cama con algas en este caso concreto como alimentación bastante interesante por sus propiedades nutricionales y si vencemos insisto esa reacción negativa por el hecho que son dietas muy muy interesantes en el punto de vista de la economía circular aquí tenemos unos preparados en forma de snacks similares a estos que compras en los hamburgueserías estos preparados fritos y también muy muy interesantes bien esta especie como digo tiene también otra ventaja y es que como hemos mencionado anteriormente su ciclo biológico es muy rápido es dos veces más rápido que el del gusano harina que ya de por sí es una especie rentable pues imaginaos el alfitobius si trabaja sobre todo en la Europa Mediterránea porque estamos hablando que es una larva que necesita una temperatura mayor es decir unos 28 grados nosotros en la Europa Mediterránea alcanzamos esa temperatura con facilidad durante varios meses al año por tanto es una especie sumamente interesante para cultivar en el sur de Europa de hecho si recurrimos a la mayor empresa de cría de insectos que hay en Europa que es Insect y ponemos Insect alfitobius veremos que Insect ha desarrollado todo un protocolo de cría del alfitobius de aperinos y concretamente ha absorbido a una empresa menor aquí está la página que andaba buscando que había en Holanda fue absorbida por Insect que es una multinacional una empresa multinacional francesa de gran potencia que se ha dedicado sobre todo al bolsano harina pero los pioneros en la cría fueron holandeses y la empresa Insect en julio del 2022 adquiere ciertos protocolos de esta empresa holandesa y ha empezado a utilizar esta especie el hecho de que una gran empresa como Insect utilice el alfitobius nos da idea de que se está posicionando en este mercado estratégico vamos a ver una página de la empresa Insect ahí lo tenéis la mayor granja de insectos del mundo la tenéis aquí esta pertenece a esta multinacional francesa que si veis su canal de youtube muy interesante tiene un auténtico potencial estamos hablando de muchos millones de toneladas anuales de producción de harina de insectos y de fertilizante que no hemos hablado de él el famoso fras o fertilizante derivado de coleópteros concretamente de escarabajos de la harina tanto del tenorium monitor como del alfitobius aunque en el caso del alfitobius se tiende más a utilizar la larva todavía que el fertilizante todavía más en la larva que en el caso de la gusana harina donde la producción de fertilizante quizá de fras es un poquito mayor el alfitobius por su tipo de dieta no produce tanto fras en proporción pero siempre es un subproducto interesante de utilizar bien sigamos viendo esta página web que yo creo que es muy reveladora sobre las ventajas de esta especie del gusano de la cama bueno nos habla de que es una especie muy tendente a ser plaga en explotaciones avícolas con lo cual hay que tener cierto cuidado de no producirla cerca de explotaciones avícolas el potencial para escaparse de una granja es limitado aunque hay que tener en cuenta un hecho el gusano es más pequeño tiende a enterrarse mucho más yo en los terrarios en los que estoy criando esta especie he observado esto es decir el gusano harina permanece más en superficie el alfitobius se entierra mucho más y sobre todo creo que lo que puede hacer que la especie se pueda escapar es el hecho de que los escarabajos adultos son muy pequeñitos y aunque no trepen por superficies lisas como pesan muy poco basta cualquier suciedad para que ese escarabajo se encarame perfectamente en una superficie sucia de cristal o de plástico y pueda escaparse si bien después de varios años de criarlas no he visto que se producen escapes con facilidad hay que tener en cuenta que sus necesidades de humedad y temperatura como especie tropical que es hace que a no ser que sea una plaga local en un ambiente microambiente como es el de una granja de pollos vaya a ser difícil que establezca en una casa por ejemplo o en otro tipo de estructura que no sea la granja de aves algún tipo de plaga bien su fuerte con diferencia que resalta esta página web es su nivel proteico que llega del 60 al 85% nada menos es decir estamos hablando de un nivel proteico superior al de cualquier carne de animal doméstico convencional en la alimentación humana estamos hablando de un nivel proteico brutal hay que tener en cuenta también que aquí no tenemos tendones no tenemos cartílagos no tenemos huesos no tenemos estructuras a las que haya que descontar ese valor proteico es decir tenemos paquetes de proteína puros bien el 35% de la larva es materia seca el resto sería humedad y se han hecho estudios y es rico en algunos aminoácidos como pueda ser la trionina el tritófano la fenilalanina la exoleucina la metionina la leucina la valina la lisina y la histidina es decir y además de ser rico en hierro que lo hemos comentado anteriormente es rico en zinc la Universidad de Pakeningen en Holanda ha hecho algunos estudios comparando distintas especies de gusanos de harina y otras especies de insectos y nos pone en esta página web voy a aumentarla un poco de tamaño esta captura en la que resalta el alfitobis de Aperinus como la especie de un montón de insectos analizados con mayor niveles proteicos concretamente estamos hablando de la cheta domesticus del grillo con un 62% de proteína el grillus assimilis entre un 50% y tantos por ciento al 25% el grillus bimaculatus 58% grillo de sigilatus 70% locusta migratoria 59% que es otro otro ortóctero es chistocerca gregaria la langosta 76% el alfitobio entre 67% y 85% tenebrium tendría un 51,7% zofobas el otro tenebrionido menor contenido un 42% bombis mori el gusano de seda un 51 galeria melonela el gusano este que coloniza los panales de abejas y que tiene un alto nivel de consumo de de plásticos también se ha utilizado mucho para el consumo de plásticos estudios como consumo de poliestileno etc es 39% proteína macrotermes subalinus 38 en fin distintos niveles proteicos en este estudio comparando distintas especies y observamos también altos contenidos en hierro 21 miligramos por 100 gramos y de zinc bien por tanto los valores nutricionales son interesantísimos el contenido en ácidos grasos saturados llegaría a un 9% y los insaturados a un 9,3% los poliinsaturados un 8,9% es interesante también la presencia de ácidos grasos poliinsaturados contenidos en fibra muy bajos un 3% y contenidos en sales un 0,6% bien el sabor del gusano búfalo es entre dulce y crujiente y algunos autores algunas personas lo relatan como similar a un fruto seco es decir que es relativamente agradable similar a un cacahuete una nuez pero proteica evidentemente como digo se ha utilizado en hamburguesas se ha utilizado en harinas como veis ahí la larva seca se puede cocinar con cualquier receta convencional no excesivamente porque es una lava pequeña y se puede carbonizar en la sartén por decirlo de una manera es decir basta un pequeño salteado ya para aprovechar sus características y bueno incluso esta página nos da algunas recetas aquí lo tenéis como elemento harinoso para incorporar a galletas de chocolate y nos da incluso recetas esta página web para cultivar esta especie ahora os diré mi receta particular bien he mirado algunos trabajos de investigación que me parecen interesantes sobre el gusano de la harina menor el aphitobis diaperinus y aquí comparándolo en distintos tipos de dietas con subproductos es decir con residuos comparando tenebrium molitor zofobas y alphitobius la conclusión de este estudio es que las tres especies se pueden utilizar para reciclar residuos orgánicos y que bueno pues en base a una economía circular podemos utilizar estas especies con bastante interés aquí es un poco los tipos de dieta que se han utilizado dietas ricas en proteína y almidón dietas ricas en proteína y bajas en almidón bajas en proteína y con alto contenido de almidón bajas en almidón y proteína y se calcula la supervivencia a larvas y el crecimiento de adultos aquí se ve en los distintos tipos de dietas el perfil de ácidos grasos saturados y poliinsaturados y a lo que voy es a este graph esta tabla de aquí que me parece extraordinariamente interesante vamos a verla con cierto detalle en primer lugar en promedio vemos que en el caso del me voy a centrar en el alphitobius en el alphitobius tenemos que el tiempo de desarrollo puede llegar a ser de solo 38 días con una dieta alta en proteína y baja en almidón si la subimos a dieta alta en almidón podemos llegar a 44 días es decir que lo que realmente afecta sin embargo el desarrollo larvario se alarga mucho cuando le bajamos el nivel proteico es decir primera diferencia respecto a gusano harina que hemos dicho antes alto nivel de proteína en la dieta es una característica que necesita esta especie es decir no bastaría con añadirle el típico alimentación que se le añade al gusano harina de residuos de cáscara de cereal y alguna fruta ocasional había que meterle un suplemento proteico normalmente se meten en algunos estudios que he leído se meten un 50% de harinas proteicas y un 50% que pueden ser residuos de matadero por ejemplo o pueden ser harinas fruto de algún tipo de subproducto que tenga altos niveles en proteína con las típicas cascarillas de cereal es decir cuando se cría industrialmente para no complicarse la vida se utiliza esta mezcla 50-50-50 y se le añade un suplemento de levadura esa es la dieta que yo he visto en algunos trabajos que mejor resultado da luego os explicaré como lo creo yo que es un enfoque totalmente distinto la supervivencia de las larvas es altísima en el peor de los casos alcanzaría un 79-80% de supervivencia el peso de la pupa una especie muy pequeña estaría entre 0.02 gramos es decir 21 miligramos más o menos el peso del adulto un poquito menor 18-15 miligramos y se transforman en pupa aproximadamente con una dieta rica en proteína entre el 70 y el 90% de los adultos ahí tenemos las curvas de crecimiento de estos tipos de dietas de estas poblaciones de alfitobios en base a estos tipos de dieta bien este es uno de los trabajos que creo que es muy revelador aquí tenemos otros trabajos sobre efectos del tipo de dieta la composición de dieta en el desarrollo y la conversión alimentaria de alfitobios y de apelinos este estudio está hecho por coreanos y vamos a las tablas directamente donde vemos pues una ganancia en peso de aproximadamente promedio de 10 gramos bueno claro estos datos los da diariamente porque es una cantidad muy baja evidentemente sería 0.0 106 gramos con una conversión es muy interesante el índice de conversión esto es lo que yo andaba buscando feed conversion ratio que son los gramos de alimento que necesito para obtener un gramo de peso claro desde un punto de vista de explotación puramente industrial si estamos enfocados en una larva tendríamos que tener tasas de conversión bajas es decir darle menos alimento y que engorde más pero desde un punto de vista que a mí es particularmente el que más me interesa de reciclado de residuos sería lo contrario es decir cuanto más alimento necesite mejor y el alfitobios muestra un nivel de feed conversion ratio de tasa de conversión de alimento muy alto es decir necesita mucho alimento para crecer esto posiblemente explique por qué no es tan explotada esta especie como el gusano de harina que tiene unas tasas de conversión un poquito más bajas es decir estamos hablando de una tasa de conversión en el caso del gusano de harina de 4 o 5 y aquí estamos hablando del doble es decir se trata de una especie que necesita muchísimo alimento para crecer tiene un crecimiento explosivo la población necesita más alimento por tanto es menos rentable en cuanto a producción de larvas pero sí que es muy rentable en el enfoque insisto también particularmente me parece más interesante que es como degradador de residuos estaríamos hablando de que necesita 10 veces su alimento su peso alimentario para crecer las tasas de supervivencia de las larvas son muy altas como vemos en este estudio yo creo que este estudio es interesante en ese sentido darnos ese valor de feed conversion ratio en este otro estudio realizado en Australia por Rice y Labkin nos habla de un aquí es precisamente el estudio que os comentaba donde explica cuál es la dieta ideal para crear esta especie y llega a la conclusión de que podemos conseguir un desarrollo óptimo a 32 grados de temperatura y 55% de humedad relativa que es un poquito más alto que en el caso del gusano de harina que estaríamos hablando entre 40 más o menos y podemos conseguir un enorme crecimiento de la población nos dice que la población se puede multiplicar por 4.500 en un solo año lo cual es una salvajada evidentemente y en este estudio nos habla de que el medio ideal de cultivo aquí lo dice es paja de cereal concretamente de trigo harina de trigo salvado de trigo perdón con pienso que se administra en la alimentación de aves pienso para alimentar aves de granja y algo de levadura considera que esa es el dieta idónea después de varias dietas ensayadas es decir un suplemento proteico unido al típico alimento de los gusanos de harina convencionales en nuestro trabajo nos habla de las características de la harina de alpitorio diaperinus de valor nutricional y sobre todo esa riqueza en hierro en fósforo en zinc y en ácidos grasos poliinsaturados aquí le da una vuelta de tuerca más a este tipo de uso de esta especie y aquí compara el valor nutricional de tres especies de coleopteros escarabajos tenebrinidos tenebrinmolitor cefogas y alfitobius concluyendo que son muy interesantes sobre todo alfitobius por sus altos contenidos en proteína bien creo que con estos trabajos más lo que os andamos comentando sobre las características generales en esa página web nos hacemos una idea de que estamos ante una especie con un uso biotecnológico muy interesante que sería como una especie cuya larva va a tener muchísimo valor nutricional muy superior al de cualquier otra especie de insecto esto hay que recalcarlo muy superior al de los grillos muy superior al de especies como puede ser el gusano de harina y otras especies utilizadas en alimentación tanto en agricultura como en animales exóticos como incluso en alimentación humana con diferencia en alfitobius ha sido mucho más utilizado en alimentación humana que las otras dos especies pero al mismo tiempo una especie que es un poco exquisita en su cría en el caso concreto del alfitobius vamos a tener que tener mayor temperatura mayor humedad y mayor como digo contenido proteico en la dieta si bien hay un sistema para criarlos en gran cantidad que es muy interesante hace unos años leí que en algunos foros de cría de insectos concretamente de cucarachas se utilizaba el alfitobius para igual que se utilizan los derméstidos como especie limpiadora es decir al no ser tan exquisita la larva como puedan ser otras especies de tenebrionidos como usano harina se va a alimentar nada menos que de las exubias de esos insectos de las mudas como puedan ser en caso de cucarachas yo las tengo tengo los alfitobius en terrarios de cucarachas entonces alimentan de las exubias aunque las especies que explotan cucarachas también comen sus propias exubias pero el alfitobius devora literalmente las exubias se comen los restos que no consumen los insectos mayores no interfieren con la cría de los insectos mayores es decir no ataca larvas de los otros insectos o ninfas sino que se alimenta de materiales muertos principalmente y muy interesante porque hay muy pocas especies que hagan esto es capaz de comer pulgones los pulgones que pueden aparecer en algunos terrarios sobre todo cuando aumenta la humedad se los come el alfitobius pero agárrense también come mos por tanto si nosotros subimos el nivel de humedad en por ejemplo un terrario o una instalación de gusano de harina nos veríamos abocados a un crecimiento exagerado de mos y de ácaros bueno si eso ocurriera en una explotación de alfitobius no sería ningún problema el alfitobius se comería ese tipo de material por tanto podemos enfocar al alfitobius como un perfecto detritívoro se va a alimentar de materiales que ninguna otra especie es capaz de consumir va a alimentarse de restos proteicos que en principio el gusano de harina no aprovecharía tanto va a alimentarse de las deyecciones de otros animales se ha utilizado mucho en instalaciones de reptiles para que consuma los propios excrementos de los reptiles y estamos ante una especie que por tanto podríamos utilizar como de hecho se está utilizando en economía circular con residuos por ejemplo procedentes de mataderos residuos procedentes de otro tipo de instalaciones y habría que investigar extensamente esta especie para ver si incluso podría adaptarse a consumir lodos de depuradora o algún otro tipo de residuos difíciles de tratar bueno creo que este vídeo me ha quedado un poco largo pero creo que es interesante para explicar el enorme potencial que tienen los insectos en un futuro que ya está aquí espero que te haya gustado si es así le des al enlace de me gusta y nos vemos en otra entrega un saludo y hasta otra chao chau